¡Aplausos! A todos los presentes, a las autoridades, a los funcionarios, al Consejo de Lebranje, a los generadores, a Edu, a todo el Entur, a todas las chicas del Entur, a toda la gente que labura, a toda la gente de los empleados municipales, a la gente del Corralón Municipal que ha hecho un esfuerzo enorme, a toda la gente que nos está acompañando, el empleado municipal que nos brindó no solamente el escenario sino la seguridad de todos los espectadores. Entonces, además quería contarle y agradecerle a todos los comerciantes y vecinos y empresarios que nos dieron una mano para poder hoy realizar esto. Cuando nosotros nos hicimos cargo del gobierno hace 10 días atrás, no estaba planificada la inauguración de la temporada y eso es una realidad. Y Eduardo con todo su equipo, con el equipo que nosotros tenemos, llevamos adelante, fuimos a hablar con cada uno de los comerciantes, fuimos a hablar con distintos empresarios y hoy podemos lograr esta apertura, este evento, sin que al municipio se le salga un peso. Y eso para nosotros es de suma importancia. Es de suma importancia porque estamos en una situación compleja, una situación que hoy vamos a revertir, que queremos que realmente sea la mejor temporada y que precisamos que todos confíen en lo que estamos haciendo. Pero por sobre todas las cosas, les pedimos que nos tengan paciencia. Les quiero agradecer de todo corazón por la oportunidad, voy a trabajar para todos y espero que esta sea la mejor temporada que tengamos y ojalá empecemos a revertir la situación. La Encochea, que tiene que tener en todo el distrito, tiene que volver a ser una potencia turística en la provincia de Buenos Aires. Gracias a todos. Muchísimas gracias, el renovado aplauso al Intendente Municipal, el Dr. Facundo López. Felicitaciones por hacer posible que Encochea tenga la apertura de su temporada, como bien lo merece. Hacemos el corte especial de cintas, tenemos una tijera por ahí. Ah no, sí, muy bien, muy bien.